buenos días buenas tardes son las 3 de la tarde no sé por qué dije buenos días hoy es viernes 15 de marzo es el día de o fue el día de lanzamiento cuando vean ustedes este vídeo ya ya habrá ya pero por ese pasado ocupada la mañana y nos ha ido increíble y como les dije si es que me siguen por instagram siento que como recién estoy publicando no quiero volverme como muy repetitiva pero yo sé que este vídeo va a ir después y simplemente quería decirles que muchísimas gracias son increíbles o sea no me canso de agradecerles y siempre les voy a agradecer así se cansen de escuchar pero hoy estamos comenzando el blog un poquito tarde porque por eso estuvimos estuve en la mañana simplemente asegurándome que todo esté bien respondiendo emails asegurando que todas las órdenes de órdenes estén fluyendo bien y ahorita acabo de salir de donde el abogado este viene averiguar si escribieron el blog de cuando eran así su ciudadano ya saben que él se hizo ciudadano entonces vine a averiguarle a mi abogado si es que era más fácil a yo convertirme ciudadana si es que Hernán me pide o si es que simplemente me espero porque a mí me faltan dos años para hacerme ciudadana porque yo comencé con visa de estudiante después fue lo del trabajo ya saben ustedes si es que la mayoría de personas que nos mudamos acá venimos así no entonces es un poquito más largo el proceso y Hernán se acaba de ser su ciudad ciudadano entonces le pregunté que si por estar casados vaya a ser más rápido me dio toda la información puede que sea más rápido va a ser quizá un año más rápido pero si cuesta más dinero entonces porque tendría que pagar por esa aplicación así que no sé estoy como un poco indecisa voy a hablar con Hernán y veamos pero obviamente tiene muchísimas ventajas o quizá hacerlo no sé esperarnos la verdad pero simplemente les quería contar que acabo de salir de ahí y ahorita nos vamos a la oficina belu ya está ya trabajando porque tenemos demasiadas órdenes que sacar y queríamos sacar la mayoría hoy y si ya las que entren mañana podemos hacer mañana y el domingo salen el lunes entonces eso es lo que vamos a hacer hoy solamente les quería saludar porque ayer no les filmé blog ayer fue un día solo de trabajo computadora y asegurarnos que todo esté perfecto para el lanzamiento entonces sí buenos días espero que su viernes esté yendo muy bien o bueno cuando vean este vídeo y nos vemos cuando lleguemos a la oficina tampoco tengo pila miren quién está ahí ah Hernán ya son las siete de la noche ah no seis y medio y ya no hay nadie belu se fue porque tenían una cena con Dave pero ya me ayudó a hacer bastantes órdenes pero todavía me faltan bastantes entonces se me apagaron sorry cuando estaba bajando pero ya recogí Hernán y fue al baño aquí están las órdenes que tenemos listas pero todavía nos faltan bastantes entonces Hernán me va a ayudar a empacar las que faltan creo que ya viene sí ese es nuestro viernes ay ya tengo los ojos rojos son las ah nueve de la noche y hemos pasado empacando desde que Hernán llegó llegaste a las seis y media y empacamos bastante pero ahorita acaban de entrar bastantes órdenes y Hernán le muestro y le digo bebé terminamos estas y él y que no tengo hambre porque no hemos ni siquiera semanado y si fueran algunas está bien pero miren todas las que son le saqué la miren estaba hablando de la máquina son todas estas son siquiera unas 30 más así que entonces nos vamos a ir y vamos a regresar mañana y justo Belu me escribió a ver si es que quería que le que me venga a ayudar y le dije que no porque vamos a terminar con Hernán pero en realidad sí yo quería hasta subirles un video de youtube y ya no voy a poder bueno bebé vamos a comer entonces animado ah lo que sí me hizo Hernán se puso bien bien eficiente porque mientras yo estaba arreglando las unas direcciones que pusieron mal me dio colgando el el board te tengo consentida bebé sí buenos días hoy es sábado y estoy de regreso aquí en la oficina ayer déjenles cuento ayer después de lo que les filmé solo fuimos a comer y de ir a dormir y esta mañana dormimos bastante nos despertamos como a las 9 y media de la mañana bajamos estuvimos hablando un ratito con mis suegros compartiendo con ellos y mi suegra hizo una sopa que se llama chupe ella dice que es originaria de Perú y le queda increíble entonces me esperé a que esté lista la sopita para podérmela traer de de lunch y estoy tan emocionada por comer la sopa y voy a estar aquí trabajando velo y voy a venir tenía que ir a recoger unas cositas de Ali creo y de ahí me dijo que venía pero mientras voy a comenzar a empacar órdenes estas son algunas que no empacamos ayer todas las que imprimí y de ahí todas las que entraron en la noche y siguen entrando esta mañana entraron creo que como 5 o 6 no muchas pero tengo quiero sacar todo eso para que salgan hoy sábado así les llega el así salen hoy sábado porque mañana domingo no trabajan y de ahí les puede llegar el lunes o martes entonces voy a tratar de hacer eso lo más rápido que pueda hoy y pasé por un cafecito miren tengo mi cafecito y esta es la sopa déjen se las muestro está calientita y le puse quesito pero el queso ya debe estar derritiéndose oh que rico que huele es a base de maíz yo le llamo choco en ecuador le decimos choclo al maíz bueno necesito mis dos manos para cerrarla pero es increíble bueno a mí también me gusta bastante bastante el maíz así que vamos a comenzar a trabajar amo kerdán me puso mi el board ahí me encanta como se ve y así podemos seguir planificando mes tras mes aquí estas son todas las que tenemos ahorita en el lanzamiento estas son las que van llegando en los próximos meses y así podemos seguir planificando las los lanzamientos entonces yep ese es el plan miren que vino a ayudarme pero no ayuda antes de comer primero así que estamos comiendo y de ahí regresamos a trabajar terminamos son las ocho y cincuenta y cinco y Hernán se rindió guau ya son las ocho y cincuenta y cinco nooo Belu y Dave están aquí Dave estaba trabajando sí, cómete el banano ahí está es que vamos a ir a comer de gana me voy a hola 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 tengo hambre vamos nos comimos la sopa uy, Silvi hizo una sopa sí ajá increíble de que era? chupe chupe le llaman chupe bolas titular bala por bala ar bala 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 Gracias.